Puedes poner su mano para la Queen de la Dac Room de Málaga, Gijón, Madrid, Barcelona, Alicante, espera un momentito, no puede decir que las ciudades de España hayan al mismo tiempo, mis palomares, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 soy yo. ¿Estás contento? Bueno, señoras y señores, por todos ustedes, un aplauso fuerte para Sandy. Gracias por ver el video. Por si hay una pregunta en el aire, por si hay alguna duda sobre mí, hoy quiero confesarme, porque me sobra tiempo, voy a contarle a todos. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, por matar los rumores de la que te espinas, que me dice el perfume de la vez, que llevo en el alma a una lucida, hoy quiero confesar que estoy enamorada, de llevar esta estrella que me ha rotado, osoрах, que persigue en el camino, que me ha rotado, que me hicieron cabeza. Tanto daño, tanto daño, hoy quiero completar Camino, si estoy alegro triste, quiero salir Y si todo el mundo tiene la razón Hoy quiero desbocarte y desnudar mi alma Para que sepan todos como soy Soy un poco de salio, un poquito de arena De poder descrédate en una ventana Soledad y vacío cuando espero Corazón bien entendido, si él te llama Hoy quiero confesar que he chorado mil veces Escuchando las notas de la guitarra Que le debo a la vida tantas cosas Y el camino bajito al guaraná Al guaraná Hoy quiero confesar Hoy quiero, hoy yo 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 quiero Hoy yo 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 no quiero Hoy quiero confesar que soy blanco ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? Hombre, pues ya lo sé. ¿Puedes ir GPS? ¿Tú? ¿Puedes ir GPS? Pues eres un maricón perdido.